Hola Santiago, ¿cómo estás? Un saludo muy, muy especial para ti. Yo soy Natalia Sierra, la cantante, ex participante del programa A Otro Nivel Canta Conmigo Brasil 2020. Y estoy aquí porque tu madre me ha elegido para darte una súper serenata. Porque ella quiere que tú sepas que lo amas, que eres lo más importante de la vida, que todavía no has sentido que tú sales de la panza y creo que las mamás nunca van a sentir eso. Que ella quiere desearte el mejor de los cumpleaños. Dice Santiago, eres el regalo más grande que Dios me ha permitido tener. Sabes que te amo con todo mi corazón y que lo que más deseas es verte feliz y realizado como ser humano y como profesional. Sigue adelante, eres nuestro orgullo. Dios te guarda y te proteja siempre. Tu mamá y tu familia que te ama con todo su corazón. Feliz, pero feliz cumpleaños. Para ti, hijo mío. Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba el nombre que te di en el espejo. Fui la luna llena de perfil contigo dentro. Jamás fui tan feliz moría por no sentir tus piernecitas fráfiles. Pateando la oscuridad de mi vientre maduro. Soñar no cuesta y con los ojos húmedos te veía tan alto es más en la cima del mundo. Yo te esperaba y veía tan alto es más en la cima del mundo. Yo te esperaba y pintaba sobre las paredes de tu cuerpo. Cuentos en color. Cuentos en color restaba sin parar. Días al calentro. Días al calentario solo tú me podrías curar en todo escenario. El mundo es como es y no puedo cambiarlo. Pero siempre te seguiré para darte una mano. Yo te esperaba y veía tan alto es más en la cima del mundo. Yo te esperaba y imaginaba serás el color de tu mirada. Y aquí me quedé tan alto es más en la cima del mundo. Yo te esperaba y me quedaba y me quedaba y me quedaba y me quedaba y me quedaba. Yo te esperaba y me quedaba y me quedaba y me quedaba y me quedaba y me quedaba. Yo te esperaba y me quedaba y me quedaba y me quedaba y me quedaba. Yo te esperaba y me quedaba y me quedaba y me quedaba y me quedaba. Hoy que cumple ese año te vengo a traer la bendición. Que Dios desde el cielo te mandó mañana te dé felicidad. Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años. Hoy te está cumpliendo años. Que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años. Yo te traigo mi corazón. Yo te traigo mi nariz. Que Dios desde mi mejor regalo. Hoy te quiero regalar al dueño del sol y el mar. Yo quiero regalarme a Dios. No, no, no te puedo dar. Pero siempre malgras lo que está en mi corazón. Hoy que Dios te bendiga y que cumpla muchos años. Hoy que está cumpliendo años. Que Dios te regale vida. Hijo mío, ¿sabes cuánto te quiero? Veinte años de tu vida amándome. Viendo por tus ojos. Oiga, Santiago. Eres el regalo más grande de tu vida. Oiga, Santiago. Eres el regalo más grande de tu vida. Vamos en celebración. Déjame aprazarte para agradecer contigo a Dios. Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años. Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años. Hoy que está cumpliendo años. Hoy que está cumpliendo años. That Miami. Usted es mi mejor regalo y que te ganas. Hoy que te quiero regalar al dueño del sol y el mar. Quiero regalarte a Dios, oro no me puedo dar Pero siempre no hay más, lo que está en mi corazón Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy está con Dios, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy está con Dios, que Dios te regale vida Oiga, y que Dios te bendiga y que cumpla muchos, muchos años más Te queremos, Santi, te queremos Y que cumpla muchos años Hoy está con Dios, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Gracias por ver el video Gracias por ver el video